Se que tal vez amor Ya no quieres ni verme Y que tu corazón se ha olvidado de mi Pero quiero decirte tan solo una cosa Que te amo y no quiero estar así Pues me muero si no estás aquí Conmigo mi amor Me falta el aire Eres mi respiración Pues me muero sin tu amor Me haces falta Regresa por favor Te necesito Sin ti no vivo Vuelve pronto por favor Si tan solo pudiera regresar el tiempo Y volver a tocar tus manos Y a besar tus labios Yo daría todo Recuerda mi amor Que aquí tu lugar te está esperando Porque te amo Vuelve Vuelve pronto Pues me muero si no estás aquí Conmigo mi amor Me falta el aire Eres mi respiración Pues me muero sin tu amor Me haces falta Regresa por favor Te necesito Sin ti no vivo Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto por favor Vuelve pronto por favor